Estuvo muy interesante la ronda de hoy, el finalito, el final de Nepo con Bachierno, increíble como se colgó Nepo también Y bueno, pero ahora estamos nosotros, vamos a jugar un ratico, conversar un poco Y luego creo que viene un match super interesante a ciegas entre el Foy y Alan Así que quédense con nosotros, ya saben que diariamente tenemos unas 8 horas de actividad, ¿no? De show en vivo y en directo para ustedes A ver, vamos a comenzar con los retos de hoy Recuerden que siempre estoy por los dos chats, por Chef24 y por YouTube Así que pregúntenme lo que quieran y podemos conversar un poquito a la medida de lo posible Y a ver cómo, si nos deja Marshall también conversar un poquito porque aquí está Marshall Marshall the best, a ver, ¿será que le jugamos un Marshall? Vamos a tratar de jugar un Marshall a Marshall Ah, no, no lo permite Bueno, ahí por D4 ya saben que estas líneas... Bueno, yo no soy un gran especialista pero hago lo que puedo Aquí en estas líneas de 5 Voy a jugar esta extraña jugada Permito dama por D4 Bueno, no la hace el amigo Marshall Y bueno, voy a tratar de hacer caballo E7 Hacer algún D5, C5, romper en el centro y que el peón de E5 se quede un poco débil O sea, asumo que a D5 me va a hacer E5 Por eso les digo eso Me imagino que va a ser E5 Y si como en D5, bueno, simplemente me voy a enrocar primero Y después comer en D5 Y jugar contra el peón aislado en D4 A ver, a ver Sí, el FOC, claro que se despertará Bueno, a ver, aquí dice que no se escucha Claro que se escucha Sí se escucha, Juan Subele el volumen a la radio Bueno, en este caso no a la radio, el ordenador, ¿no? A tu computadora, Juan A ver, caballo C6 Se debe escuchar mi tos También A ver Bueno, voy a meter un alfil G4 Para poder presionar un poco más aquí el peóncito de D4 Bueno, una posición súper interesante, la verdad Aquí con el amigo Marshall Bueno, está comiendo en D5 No es de mi agrado Pero bueno, vamos a hacer el alfil G4 de todas formas Buenas tardes, Chimo Juan, debes tener tu sonido en silencio O YouTube en silencio Algo en silencio debes tener Porque se está escuchando bien Trata de acomodar eso Para que puedas disfrutar aquí Un poco de los comentarios A ver Bueno, estoy metiendo caballo C4 Tiene la estructura un poco débil Pero tiene peón de más El amigo Marshall Está jugando bien Aquí puedo recuperar el peón No sé si sea lo mejor Yo me lo voy a zampar Porque no veo mucho más Estoy un poquito peor realmente Ahora sí Va a meter su torre acá Que me incomoda Una barbaridad Vamos a poner esta torrecita por acá Ya Presionando muy bien Marshall ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto? A ver ¿Cómo hago para molestar aquí a Marshall? Porque me está presionando mucho Y a mí no me gusta que me presionen tanto Me está presionando de sobremanera A ver D6 No ¡Qué desastre! Posición tengo, ¿no? Tengo una posición Más o menos No, más o menos no Totalmente desastrosa Intento comer aquí Y la verdad es que fue malísima esa jugada también Porque después me está entrando en D7 El amigo Marshall Y me está reventando ¿Sí? Literalmente reventándome Bueno, vamos a comer acá Jugar caballito para acá Puede hacerme F4 Yo me intentaré comer el peón de H Él se comerá el mío de Tv7 Y bueno A luchar A tratar de vivir ¿Pero qué es esto? ¿Cómo puede ser que la gente juegue tan bien? Y tiene celo, ¿no? No creo No sé, está muy raro esto A ver Ahora me va a comer acá Bueno Bueno, aquí me da un pequeño chance quizás Marshall A ver, de cambiar estas torres Vamos a ver si me lo permite Porque la verdad es que estoy bastante Perdido Pero hay que intentar cosillas Tengo que intentar cosillas Me está apretando demasiado bien Y no me gusta Y bueno, aquí me dio esta chance Por lo menos Por lo menos me dejó vivir un poquito Me está reventando Pero muy, muy, muy fuerte Tiene que tener un poquito de compasión aquí conmigo, ¿no? A ver, rey acá Sí, rey acá Parece buena Bueno Buena y única, ¿no? Ahora torre por acá Y a comerme el peón de F4 Sí ¡Ey! Tenía mate en dos ¿Qué estoy haciendo? ¡Dios! Tenía caballo de dos Bueno, comienzo a avanzar Me voy Vamos a avanzar los plátanos Vamos Se va H4 El peoncito El coquito El pequeño de la casa Se va H H3 H2 Vamos Torre G4 Torre G1 Vamos a hacerle ese torre G1 A ver si come el H2 No come Le damos hack Que comemos nosotros Ahora come de Ah, come de torre Le metemos caballo G1 Y coronamos Bueno, salvamos una partida Que teníamos muy mal realmente El amigo Marcha La había jugado muy bien Y simplemente me estaba reventando Pero pudimos Aguantar ¿No? Aquí Toma, toma Check Y matecito Por acá Bueno, gracias Marcha Por la partida Y seguimos A ver que se cuentan Aquí por el chat Sí A ver Se me bajó el tablero otra vez Como toda la vida A ver, a ver, a ver Sí, José Ángel Algunas veces uno sospecha ¿No? Porque es un poco extraño Que Hay veces que Al comienzo Piensan un poco más Y Yo no digo que Marcha Digo otra gente ¿No? O sea Pero Piensan un poco más Comienzan a hacer jugadas lentas No sé qué Y ya De repente te están Destrozando Y es Hay jugadas Que tú Tú sabes O planes Que sería Muy complicado Que Que alguien O sea Con no tanto nivel Pueda Pueda encontrar ¿No? Y hacer planes tan sofisticados Para apretar En una posición Bueno Allí Surgen las sospechitas ¿No? Ya sabemos que Usar módulo Usar módulo Es bastante fácil ¿No? Más en estos En estos ritmos En un minuto Bueno Es mucho más complicado ¿No? Al menos que tenga No sé Algo conectado Ahí No sé cómo lo harían La verdad Pero En tres minutos Es un poco más Fácil Hacer trampillas Y la verdad Es que es lamentable Porque O sea Aquí venimos Es a disfrutar ¿No? No 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 Es que no No pude ver mucho Agustín Pero ahora se viene Algo muy interesante Que lo van a ver Con De esa partida De Anan y Nepo Libro de Tácticas Libro de Tácticas Bueno Lo que les recomiendo Es que Se hagan Premium Y Utilicen El Entrenador de Tácticas De Chef 24 Que es buenísimo Realmente La verdad es que es muy bueno Y ahí Están desaprovechando Una gran oportunidad De mejorar su táctica Si no utilizan eso La verdad es que está Muy muy bien A ver Comemos aquí el C7 Y aquí comenzamos con táctica Porque miren Comemos acá Si él come de caballo Simplemente alfil F4 Ahora Ya le estamos comiendo La torre de B8 ¿No? Táctica Sencilla Y simple Bueno Agustín Depende de que módulo ¿No? Yo siempre les recomiendo Que no se fijen mucho En la barrita A ustedes les gusta mucho La barrita Y yo sé que a algunos Les gustan las barritas De chocolate Y todo eso Como al FOS Al FOS también les gusta Las barritas de chocolate Pero la barrita De Chef 24 No deben O sea No se fijen solo en eso Fíjense en los comentarios En lo que comenta Yelena En lo que comenta Miguelito En lo que comenta Al FOS Porque muchas veces Los módulos se equivocan Se equivocan Y Y bueno Simplemente no ven cosas ¿No? En lo posicional Se equivocan muchísimo Menos En Lila Que Lila es otro Otro nivel Gracias Y ni Por la partida No se fijen mucho En los En la En la barrita Por favor Por favor Mañana Bueno Mañana vamos a tener Comentarios De la Copa de Naciones De Ayelen Como siempre Y del De Alan Alan estará comentando Mañana Yo estaré comentando El sábado Espero que Que me acompañen También Allí para pasar Unas tres horitas Tres horas y pico Hablando un poquito De ajedrez Y tratando De explicarles Cositas También se me Me colgaré Algunas veces ¿No? Tampoco soy Un módulo Pero intentaré Allí Explicarles Un poco Cómo piensan Esos Esos fenómenos Que están en la élite También Y que están jugando Ese torneo De la Copa de Naciones Una gran noticia Es que Le Bon Está jugando A un altísimo nivel La verdad Bueno Es muy difícil Recuperarse Lo que le pasó Pero Lo vi Lo vi Por Twitter En una foto Con una sonrisa Y la verdad Es que me alegró Bastante Ya que Le Bon Es una gran persona Un súper jugador Pero además Una gran persona Así que me alegro Me alegro De que esté Esté recuperándose De ese golpe Tan fuerte Bueno Aquí estamos Con el amigo Thunderstorm Que siempre Siempre me lo pone Difícil Thunder Pero vamos a ver Bueno Tenemos un poquito De tiempo Además Estamos jugando Bastante rápido Si Eso me contenta Porque es lo que Estoy intentando Mejorar A ver Pongo una torre En D1 Bueno Quiero tocar Aquí en F7 Tener Cosillas Por ahí Pim Pampón A ver F3 Tengo F4 Para F5 Intentar Reventarlo ¿Será que lo hacemos? Vamos a lanzarnos Ahí Es un poco más No me gusta mucho Porque a mí me gusta El peón de F Cuidarlo Siempre les he comentado Aquí en los dicharacheros Que cuando avanzamos El peón de F Es que debilitamos Mucho el rey Cuando nos enrocamos Corto Ahora fíjense Que el alfil de B7 Es más potente Bueno Aquí justamente Tengo esta jugada Parece algo molesta Creo Creo que se le pasó A Thunderstorm Y bueno La verdad es que Alfil por H7 Era un poco mejor La verdad es que Era mejor Alfil por H7 Pero bueno Ya que estamos Estamos A ver Ya aquí Bueno Táctica más o menos Simple Vamos a hacer Alfil por G7 A rey por G7 Dama por H7 Y al rey F8 Alfil G6 Amenaza mata imparable Aquí en F7 ¿No? Vamos a hacerlo Ya que si Fíjense aquí Si comemos directamente En H7 Que parece Buena también Tendría Caballo F6 Obstruyendo el alfil De B2 ¿No? Así que por ello Tomamos primero En G7 Obligándolo A rey por G7 Dama por H7 Si rey F6 Tenemos dama G6 Mate Si esta jugada Tenemos alfil G6 Y mate Imparable En F7 En H8 También estamos Amenazando mate Pero A ver Boris Me pide que salude A Lucas Tiene un añito Bueno Un gran saludo Lucas Espero que aprenda A jugar ajedrez Muy pronto Ahora está Ahora vi unos videos De Pepe De Ayelen También Para iniciación Así que pueden Entrar Y Ver un poco ¿No? Esos videos Para la gente Que Bueno Como Lucas Si está Que aprenda Vaya viendo Un poco El ajedrez Aunque con un añito Todavía es muy Muy pequeñito ¿No? Muy pequeñito Lucas Pero de repente Tendemos A un Gran jugador Dentro de unos años Allí Gracias Tunder Como siempre Aquí con nosotros Y seguimos Con los retos Voy a ir en orden Como últimamente Estoy tratando de hacer Y ahora le toca El turno a Roma Roma de Lucas Que siempre está aquí Con nosotros José Ángel Navas Gracias Gracias José Ángel A ver Roma me juega D4 Vamos a jugarle Una ninso india O quizás Salto a una Benoni ¿O qué? Bueno Roma es muy Teórico Realmente Siempre Juega cosillas Interesantes Roma El otro El otro El otro Ya creo que Le jugué D5 D por C4 Se quedó Bastante bien Bueno Esta línea Esta línea Si es interesante La de A3 Ahora Intentar jugar Por el centro Debería jugar Debería jugar con Algún F3 Intentar algún E4 Ya que si yo Consigo Tener el control Total de la casilla E4 Esta estructura Al final va a sufrir Un poquito Podemos hacer Caballo E4 Tocar en C3 Después hacer C5 Meter un caballo Una A5 Para presionar En C4 Es lo que vamos a hacer Es lo que vamos a hacer Me parece que alguna partida Ya la hemos jugado así No sé si contra Roma Pero contra alguien Hemos jugado Varias estructuras parecidas ¿No? Los genios se hacen Claro Obviamente para Hay gente Que nace con un don Pero Hay que trabajarlo ¿No? Si lo dejas allí Sin trabajar Se termina oxidando ¿No? Se termina yendo Se termina desperdiciando Talentos Así que siempre Hay que trabajarlo Trabajarlo Mucho A ver Ahora quiero hacer E4 Bueno Posición interesante De Roma A ver Voy a poner esta por acá A ver si puedo presionar En C4 En algún momento Con algún alfil A6 Pero esta Esta es buena jugada Aunque obstruye Su alfilito Ese de De C1 Pero permite Otras cosas ¿No? Permite defender El caballo De D2 El peón de C4 Permite apoyar E4 Que ya La está haciendo Luka Inmediatamente A ver Hacemos E5 Quiero tratar de bloquear El centro Quizás jugar con G6 Caballo H5 Intentar entrar en F4 Pero siempre Mantener la presión Aquí a este peón De C4 Siempre Alguna vez ¿Alguna vez? Ricardo Quizás Quizás Lo jugó Casparo No estoy 100% seguro Pero bueno Casparo es que Intentó tantas cosas Y ya sabemos Que revolucionó El ajedrez ¿No? Estaba bastante Avanzado Con la teoría Después se fue Emparejando Pero hubo un momento Que Tuvo un subidón ¿No? Un subidón Muy grande El gran carry Que ahora lo vemos Como capitán Del equipo de Europa Si no me equivoco Así que Sería interesante Que los capitanes Jugaran Hay grandes capitanes Allí Está Motilef Está Krami Está Casparo Hay mucha gente De capitán Gente muy buena Históricos Del ajedrez A ver Si caballo Por C4 Dame 2 B5 Después va a intentar Comerme este Bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Dame 2 B5 Se alfil por Peón por Caballo de 2 Bueno Juego que Cuando vaya a tomar C4 Se vaya a quedar Clavado ¿Cuál es mi jugador Favorito? Bueno La verdad es que No tengo un jugador Favorito Favorito Así Pero Pero Casparo Sería uno de ellos Yo siempre Bueno Siempre dije Que Fischer De pequeño Siempre decía Que Fischer Porque la verdad Fue el único Libro que Vi De pequeño Ni siquiera Vi mucho Pero si lo vi Yo no Nunca he sido así De leer Libros Pero Bueno A Vidit Se le pasó Se le pasó por Completo Esa jugada Yo creo Que Había estado Bien toda La partida A Vidit Pero después De esa jugada Ya Aronian Terminó De Reventarlo ¿No? B4 Para pasar Un Peoncito Allí No sé si La vieron Estuvo muy Muy bonita Esa partida Y como les dije Me alegró mucho Ver a Aronian Jugando a gran nivel Y Y con una sonrisa En el rostro El gran Lebo A ver Aquí Roma Se dejó Muchas piecitas También es cuestión Del tiempo Gracias Roma Por la partida Y Vamos a seguir Un poquito Vamos a seguir A ver ¿Quién encontramos Por acá? A ver Bandenduel Nunca hemos jugado Con Bandenduel De Seychelles Dice que es Vamos a ver Vamos a darle Una inglesita Primera vez Que jugamos Contra él Match Contra Vallejo Pregunta María Lucía El match Contra Vallejo Creo que será El último De la Liga del Barro Va a estar Muy emocionante ¿No? Ese matchecito Interesante Con el gran Vallejo Gran persona Y gran amigo También Ya sabemos Que aquí En Chess24 Hay un Ambiente Espectacular La verdad Es que Muy feliz Ahora De formar Parte De este Grupo Estoy Muy contento La verdad Y Siempre Disfrutando De todas Las actividades Y de Su gente ¿No? El Divis Pepe Miguelito El Fo A Yelen Ahora También está Alan Rubén También con sus Clases magistrales Vallejo Bueno Allí Todos Intentamos Aportar Un granito Arena Para ustedes Los usuarios Para que puedan Disfrutar Cada día Y aprender Un poquito Más De este Gran deporte Bueno A ver Aquí tenemos Cosillas Interesantes No sé Si funcionen Podríamos Intentarlo Miren Miren Lo que estoy Pensando A ver Aunque Ahorita Estoy viendo Que no Me sirve Para nada Estaba Pensando Un caballo Por F7 Rey Por F7 Caballo Por D5 Muy Ficticio Todo Muy Muy Turbio Vamos A meternos Ya Me da Miedo Pero bueno Vamos a Meternos Vamos a Meternos Vamos a Disfrutar Un poquito Si me Revienta Bandendo Me revienta No hay problema Lo aceptaré Lo aceptaré Que me reviente Ya me meto acá Y después Pienso Me meto acá ¿Cuál es mi idea? Si alfil por D5 Dame H5 Jaque Ag6 Pienso hacer Alfil por D5 Jaque Quita el Rey Tiene que quitar F8 Aunque F8 Estoy viendo Que tengo Dame H6 Jaque No, no No puede entrar En esta línea Porque lo reviento Realmente Entonces Si alfil por D5 Dame H5 Jaque Rey E6 Tengo F5 Jaque Si Rey F6 D por C5 Jaque Abro el alfil Y el Rey Está allí Pidiendo la hora Está pidiendo La hora De repente Puedo hacer a caballo H5 Algún Dama Por H7 Amenazando Dama G6 Mate Vamos a ver Vamos a ver Como reacciona Bueno Comió Vamos a darle Este jaquecito Por acá Vamos a darle Otro jaquecito Por acá Y esta Si Aquí pensaba Que lo estaba Reventando Con peón Por Pero la verdad Es que no El que tiene Caballo F6 Tiene caballo F6 Vamos a hacerle Dama F3 A ver A ver A ver Espérate un momento Si Dama F3 Y bueno Voy a comer Que interesante No Me gusta Me gusta Estos sacrificios Allí a lo loco Tenemos alfil D6 También Clavando Y después Para comer A ver Que le hacemos Que le hacemos Vamos a comer Y a caballo Ah Alfil Hace alfil Directamente Claro Esa es mucho mejor Que lo que yo estaba Pensando Si Esa me molestó Una barbaridad Tun 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 A ver Comer Ya Aquí se me está Complicando mucho La partida La verdad Ay Sacó una Jugadota Sacó una jugadota Que no la esperaba A ver Como hacemos Aquí Se me molestó Muchísimo Que le hacemos Vamos a poner Este alfil Por acá No me gusta Voy a intentar Hacer algún E4 E5 Que buena jugada Encontró Bandenduel Muy buena A ver A ver Ahora me toca A mi encontrar Cosas Porque si no Me va a reventar En nuestro primer Enfrentamiento A ver También estoy haciendo G4 G5 Tengo que buscar Cosas Tengo que Y buscarlas rápido Rápido Porque nos queda Poco tiempo Nos queda poco tiempo Esto está Muy interesante Bueno Ya estamos emparejando Un poquito en tiempo A ver Vamos a hacerle Voy a soltar E5 Ya tengo que soltarlo Me imagino que comerá Comerá Comeremos todos Lo bueno es que mi torre C1 Está defendida Y esta Y esta Ay Ya vieron lo que iba a hacer Iba a cometer Una locura Una locura Total Iba a cometer Y ahora Comer aquí Y ahora Voy a soltar Algún F5 Uy Aquí yo pensaba Que tenía esta No la tengo Está jugando Muy 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 bien El amigo Van den Duel A ver Dama K Ey 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 Ahora mi Mi caballo se quedó A ver Estoy perdido Creo que estoy perdido Dama C5 Tengo que hacer E6 Bueno De todas formas Tengo que hacerla Tengo E7 Quiero intentar E7 En algún momento Vamos a dar este jaque A ver como se mueve A ver Vamos a dar este otro jaque Por acá Y H4 H4 Creo que estoy ganando una pieza acá Uy Ahora torre jaque Y el tiempo El tiempo El tiempo El tiempo Jaque por acá Jaque que veo Jaque que doy Jaque por acá Terminamos matando Una partida Espectacular Realmente Bueno Una partida muy buena Van den Duel Gracias por la partida Excelente Conseguiste muchas cosas Estuvo muy Muy buena La partida A ver Estoy leyendo un poquito Aquí Estoy leyendo un poquito Aquí lo que se cuentan Cómo nació Mi gusto Por dedicarme al ajedrez No sé Fue algo que Que nació realmente Eh Desde pequeño Aprendí a jugar a los 5 años Mi papá jugaba Con mi padrino En la casa Y comencé a verlos Y un día Le dije que me enseñara Me enseñó Después me Después me retiré Como a los 7 años Como a los 7 años Estuve viviendo en Perú Unos Unos 2 años 2 años y medio Y luego Ya regresé A A Venezuela Y a los 10 Retomé nuevamente El ajedrez Y ya lo retomé Con mucha más fuerza ¿No? Y lo retomé Para quedarme ¿No? Para quedarme En este mundo En este hermoso mundo Del ajedrez Y ahora Bueno Después Decidí dedicarme Ya totalmente Cuando tenía Sí Yo sabía que ya iba a ser Profesional Como a los 14 años Un poquito antes 13 A los 13 Ya yo había tomado Mi decisión Y Bueno Mis padres me apoyaron Al final Y pude Pude lograrlo Pude lograr Mis metas A ver Vamos a comerle Aquí a Arquidamo Si E4 Voy a meterle Un alfil C7 Que no se espera Y no se la esperaba Y le atrapamos La damisela Arquidamo Que jugadón Metimos un super jugadón Arquidamo Rafael Rodríguez Si hay otros candidatos Bueno No sé No No estoy muy seguro Gascón llegó A gran maestro También Gran maestro Venezolano Pero él vino A vivir a España Él está viviendo También aquí en España Y Y bueno Lo logró Al final de todo Lo pudo lograr Yo creo que Siempre hay que arriesgar Alguito Para poder Poder llegar Él arriesgó Y le salió Yo arriesgué También Y me Me ha salido Bastante bien Y bueno En la vida Hay que tomar Riesgos Gracias Arquidamo Ahora Seguimos A ver Aquí la encontramos Por aquí Aquí está Martín Pascual Martín A ver Que me juega Martín Me va a querer Apretar Como Siempre A ver A ver A ver Vamos a jugar Esta con E6 Si Bueno Esta linecita La verdad es que No es De mi total Agrado D5 Es que no quiero Hacer D5 Voy a hacerle Esta de C5 Ya Bueno Esta Esta linea Es muy teórica Y Puedo quedar Muy inferior Fácilmente Voy a jugarle Algo antiteórico Sacar las piezas De esta forma Las negras Deberían haber jugado Caballo C6 Y haber Caballo C6 Y como era la linea Caballo C6 Caballo D4 Peón por Caballo por Caballo por E5 Entonces se hacían Un caballo B5 Por ahí Y se volvió Todo un Un desastre Que la verdad No No tenía muchas ganas De entrar El día de hoy A ver Ponemos la damisela Por acá Y ver si podemos Meter un alfil acá Para presionar En esta diagonal Que luego De F4 Se debilitó Un poquito Esta jugada Si parece Razonable Y buena Yo voy a meter Este aquí Para que Incomodarlo Un poquito A Pascual Si puedo Si me lo permite Y si no Se pone bravo Le hago esta jugadita Anan La verdad Es que me Me está sorprendiendo Que Ahora está jugando Un ajedrez Super Super Lativo ¿No? Espectacular Espectacular Lo de Anan De verdad Bueno Aquí Esto se nos está Complicando Un poquito Bueno Siempre Martín Pone Complicaciones Aquí Vamos a ver Cómo resolvemos Estas complicaciones Y esto Y la torre De La torre De B1 Me la regalas Martín ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Martín? Tenía que hacer Rey F1 ¿No? Rey F1 Parecía buena Y a Dama C7 C5 Parecía interesante Para el Fil por C5 Toma Hacer Dama C2 Y presionarme Ahí la dama En C7 Eso parecía interesante Bueno Vamos a seguir Contra Hoop 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 Ya Ah mira Llegamos La decena De partidas Contra Hoop ¿No? Estoy jugando En orden Estoy haciendo Lo Lo mayor Ordenado Que puedo Para Para seguir Un orden ¿No? Ahí en los retos Si no Recuerden Que siempre Pueden Entrar Antes De que comience El show Hacer los retos Para que estén De primeritos Estén de primeritos Y podamos Jugar Yo intento jugar La mayor cantidad De partidas posibles Ya lo saben Bueno Esta posición Con Hoop La verdad Es que Quedó bien Quedó bastante bien Ahora Bueno Yo voy a hacer H6 Intentar quitarle Este alfil A ver si me lo da O no me lo da Ya Él tomará su decisión El amigo Hoop Ah Primero hace esto Bueno Yo voy a tomar acá Vamos a cambiar Damicelas Él tomará NF6 Quizás Pero si toma NF6 Ahora este alfil Es muy fuerte Por las casillas Negras Voy a poner Primero Mi rey Aquí Si Parece Parece buena Y ahora está El fil Donde lo debemos Poner A ver si lo ponemos Aquí en B6 Se pone En la mira De este caballito Caballo D2 Caballo C4 Si lo pongo acá Puede tener Algún caballo D4 Y está entrando Aquí en B7 Quizás Pero eso Parece un poquito No parece tan grave Prefiero esto Prefiero que me haga Caballo D4 Voy a poner este alfil En D7 Necesito sacar Mis piezas Ahora puedo comer O puedo jugar Alfil E8 Bueno Tampoco es que esté Super feliz Con mi posición La verdad es que no Pero es lo que hay Es lo que hay Señores A ver A ver ¿Hoop me está apretando Acá o es Una perspectiva Mala Mía Voy a poner Este alfil Por acá Porque estoy haciendo Un premus Que no existe Un premus Que no existe Vamos a comer De B Tenemos pareja Alfiles Tiene mejor Estructura Pero siempre Cuando están Estos peones Así En En la En el flanco De dama Se pueden atacar Ahora Aprovechando Que él no tiene Entrada en D7 Voy a jugar Con esta torre Aquí en En B8 No la de A Porque él quería Cambiarme las dos torres Quería hacerme torre por D8 Y torre D1 Y ahora intentar Presionar aquí En el flanco De dama Con una minoría De peones Pero bueno En el centro Tengo este peón Que puede marcar La diferencia Un poco más tarde Tengo que defender Este peón De C6 ¿Cómo la defiendo? Creo que con torre A6 Parece razonable Él intentará Algún torre 1 Para hacerme caballo F5 hack Quizás Puede intentarlo Pero yo no se lo voy a permitir Obviamente Porque si se lo permito Después entraría En un final Un poco inferior Esta Bueno Esta pensaba Presionar acá Y a B3 Pensaba hacer A4 Ahora Estoy un poco Dudoso Voy a hacerle C5 Y cuando se quite Simplemente A4 Esta es una forma De presionar Aquí en un final Igualado Realmente Porque el final Está bastante igualado Pero bueno Con la minoría De peones Y con la pareja De alfiles Que aunque está Aquí escondida Hace una Una gran diferencia ¿No? En estos finalitos Al final cuando salgan De repente Puedo hacer algún F5 Alfil F6 Tocar aquí en C3 Si defiende Con alfil C4 Si puedo hacer Alfil B5 Intentar Presionar más Ese peón De B ¿No? Es lo que voy a intentar La verdad es que Este final está Muy igualado Muy muy igualado Quizás no debí cambiar Este alfil Simplemente poner Este alfil en C6 Poner la torre en A8 Y molestar ¿No? Si este quizás Fue un error Posicional Bueno no posicional Un error De De concepto Básico De ahí mantener Los alfiles Quizás Porque este alfil en C4 Lo único que hacía Era defender Este peón de B3 Si me lo permite Voy a quitarlo Voy a quitarlo De ahí No quiero cambiarlo Ya Bueno ahora Quizás si quiero cambiarlo ¿No? Porque si lo cambio Va a tener que tomar De B Este peón en C3 Va a ser una debilidad Si Vamos a Vamos a tomar Aquí ya puedo presionar Directamente O primero Voy a hacer esta Primero voy a hacer esta Evitando la torre en séptima Recuerden Que dicen Torre en séptima Y ganarás ¿No? Hay que evitarlo Entonces ¿No? Porque no quiero que me ganen Ahora voy a presionar Con el alfil De E7 En C3 Como les comenté Hace un rato Que era una idea Que podíamos tener En un futuro Y ahora Y ahora ya La estamos realizando ¿No? A ver Aquí nos regala Este peón Obviamente me lo voy a comer Ya saben que me gusta Comer muchos peones Voy a tratar de poner Este alfil en D4 Aquí está bien Parece que está Está muy bien Este alfil ahí Vamos a dar un jaquecito Por acá Tiene que irse a E2 Quizás ¿No? Hay 2 Tengo torre aquí Si Tengo torre aquí Si torre de 2 Tengo alfil C3 Ganando Si rey de 3 Simplemente quito mi alfil Y no tiene forma De atacarme Este peón de C5 Que es el peón débil Que yo tengo ¿No? Voy a hacer H5 Intentar Crear otra debilidad Por aquí En el flanco de rey Así Con esta jugadita Vamos a darle jaque primero ¿No? Vamos a jaque que veo Jaque que doy Y ahora podemos meter Este peón aquí En H3 Que puede ser Un Una bomba ¿No? Una bomba Molestando allí Vamos a meter esta aquí Estoy jugando bastante lento La verdad No me había dado cuenta Del tiempo Este final Bueno Simplemente puedo cambiar ¿No? Aquí debería estar ganado A ver FC E5 Sí Este final estoy ganado Rey A ver Peón Rey Ey Ese peón allí Fue horroroso La verdad A ver Rey 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 Uy No coroné Bueno Terminé ganando Por tiempo A Hup La verdad Es que cometí Un error muy grave Allí Haciendo E4 Debí ir con mi rey Directamente Para acá Pero bueno No pasa nada Terminamos ganando la partida Gracias Coop Siempre también aquí Acompañándonos Y ahora vamos Vamos a jugar con Agu Agu que está aquí Siempre colaborando Con nosotros Que tenemos aquí Carme jugar con F4 Subir esos likes Ayúdenme Y obviamente Si les gusta Si no les gusta No me den like Tampoco los voy a obligar A que me den like Todo depende Si les gusta El show O no Bueno A ver Tenemos Esta posición Es parecida A la que tuvo Firuza En la ronda 1 Contra Lenier No sé si recuerdan Estos peones Aquí en el centro Lenier Tenía un alfil en B7 Hizo algún F5 Fue una partida Muy interesante Donde Firuza No pudo aprovechar Una gran ventaja Que tenía Y al final Lenier Consiguió unas tablitas Consiguió unas tablitas Si no me equivoco ¿No? O ganó Lenier Ya me estoy Me estoy volviendo Un 8 acá Bueno Mala decisión De Agu Porque le estoy Rompiendo la estructura Allí en el flanco De Rey Y ahora este es un punto Muy débil Al que voy a atacar ¿No? Voy a poner la dama en D2 Una torre en F2 La otra torre en F1 Para atacar aquí El peoncito De F6 Mi alfil en H6 Es muy fuerte Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer Saludos José Luis Saludos a la gente de México Saludos a la gente de Uruguay Gracias por acompañarnos Saludos José Paut De pequeño Me acuerdo de José Paut Que jugábamos algunos blitzes En la Candelaria ¿No? Buenos recuerdos De mi niñez Como les conté Creo que el otro día Les estuve contando Jugaba en plazas Y bueno Así aprendí a jugar Y a tener más habilidad En blitz 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 me gustaba mucho Saba Saba Un gran abrazo Saba Espero que estén muy bien Saludos a Nana Y a Ubi Les recuerdo que Bueno De esto también creo que Se los he contado Tuve Bueno En mi vida He tenido dos entrenadores Uno de ellos Es el maestro internacional Venezolano Antonio Palacios Y al otro Y al otro fue el gran maestro Saba 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 Que es su hijo Estaba apoyándome Con un like También A ver Aquí comemos en G6 Vamos a ver que Agu Aguantó bastante Pero me regaló Torre H5 Se le fue un poco La pinza Se le fue un poco La pinza Agu Ahora voy a meter Un alfil en H6 Gracias Agu Gracias por la partida Y seguimos A ver Vamos a ver Con quien jugamos Bueno Nunca hemos jugado Con Blunder Panda De Austria Vamos a ver Que nos trae Blunder Panda A ver A ver Si Frank Recuerden Darme Darme algún like Algún like Siempre es Se les agradece También Recuerden Yo siempre lo publico Por Facebook Y Youtube Las actividades Digo Por Facebook Y Twitter Las actividades Que voy a tener En el día Y esto Esta semana Tenemos muchísimas Actividades No paramos Aquí en Chef 24 Con las actividades Y Bueno Siempre se les agradece El apoyo Que nos dan Aquí A todos A todos Realmente Bueno D4 Aquí esta posición Creo que sería Mejor para el negro Si tuviese este peón En E6 Porque mantendría Más sólido El flanco de rey Bueno Siempre tiene reacciones Con C5 En este tipo De estructuras Siempre hay que reaccionar Por la base Y la base De nuestro centro Es D4 Él debería reaccionar En algún momento Con algún C5 Caballo C6 Tratar de presionar D4 Creo que jugamos Una partida Más o menos Más o menos Parecida Con esa estructura La partida Número 1 Si no me equivoco Contra Marshall Jugamos una estructura Parecida Pero yo hice C5 Directo Y aquí Blunder Panda Está reaccionando Por otro lado Ahora ya avanzó El peón de F Que siempre les digo Que es Es muy delicado Siempre avanzar El peón de F Debilita mucho El flanco de rey Y ahora es complicado H6 Porque va a debilitar Mucho el peón de G6 Va a tener que tener Mucho cuidado Cuando quiera hacer Esa jugada Ahora amenazo Cosillas en algún momento Si él me lo permite Algún caballo por D5 C por D5 Alfil por D5 Aprovechando que el alfil De G5 Está clavando La dama de D8 Y bueno Intentar cosillas A ver Caballo por Peón por Tucu Tucu Alfil F4 Parece buena Molestando allí La dama de C7 Que se puso a apuntarme Quiera apuntarme Ahora quiere hacer Algún caballo H5 Seguramente Voy a poner esta Torre C1 Previendo su caballo H5 A caballo H5 Voy a hacer alfil G5 Y a esta Puedo comer de peón De peóncito Suena interesante Si Vamos a comerle de peón A ver Y aquí Ya quiero sacrificar Hoy me está provocando Mucho sacrificar No sé por qué No sé por qué Porque no vi ninguna Partida hoy De sacrificios Que yo recuerde Pero sí Me está provocando Mucho sacrificar Quiero sacrificar En D5 Lo que sea Match a la ciega Match a la ciega Lo tendremos En unas semanas Seguramente lo hará Hoy Recuerden que está El fo Contra Alan Van a jugar a la ciega Así que pueden disfrutar De ese match Bueno Franklin Eso viene pronto Eso viene muy pronto Así que estén atentos Cuidado Si no Demasiado pronto ¿No? Así que estén atentos Estén atentos Estos días tenemos Muchos dicharacheros Muchos matches Mañana Ah Mañana juego un Un match Contra Contra el gran Pepe ¿No? Juego un match De la liga del barro Contra Pepe Así que los esperamos A ver Ya le Luego les confirmo La hora Para que Para que nos acompañen Gracias Blunder Por la partida Y seguimos A ver Vamos a ver Tucu 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 Vamos a jugar con Jingo Vilova De España También aquí nos acompaña Alguna vez hemos jugado con él Les voy a comentar un poquito La partida Que estoy contando Mucha historia Mucha cosa Y no les estoy hablando Mucho de la partida ¿No? Vamos a jugarle A ver que Siciliana Vamos a jugarle una Paulsen Aquí a A Jingo No sé si ya se la ha jugado Alguna vez O no Pero me está jugando Muy rápido Así que debe Conocérsela ¿No? Dama D3 Aquí es la más teórica F3 Bueno pues es posible Y aquí se puede jugar Con Dama C7 Un alfil D6 Presionar allí Ya directamente El flanco de De rey Antes de que se enroque Y Bueno hay muchas ideas Acá Hay muchísimas ideas Esta Se puede jugar con B6 Alfil B7 Alfil E7 D6 Un tipo de erizo Y el blanco Con formación Maroxi Intentan presionarte Con alguna 4 a 5 De Molestar allí La estructura Del flanco de Dama Hay muchas Muchas cosas interesantes Aquí ya tengo un D5 Que me está llamando Mucho la atención Y creo que se lo voy a meter D5 No estoy muy seguro De esta jugada Pero si se la voy a hacer Se la voy a hacer Ya que me lo permitió Lo hago ¿No? Si me lo permite Lo hago ¿Con qué celebraría Una victoria Contra Magnus Bueno La verdad es que No estoy seguro Yo con Magnus He jugado Maches a un minuto Y cosas de estas Pero bueno Ya sabemos que A ese ritmo Se puede ganar A cualquiera ¿No? Menos a las computadoras A las computadoras Es imposible ganarle Ese ritmo A un minuto Sin duda Me ha ganado Más partidas Pero también Le hemos ganado Bastante Pero ¿Cómo celebraría? La verdad es que No sé No sé No sé No sé No sé Lo admiro bastante La verdad Porque es Simplemente un genio Un genio Del ajedrez He jugado En vivo Una persona Una partida Nada más con él Fue Fue muy interesante En un mundial En Dubái Creo que ya lo he contado Por acá Y bueno A ver Espero poder jugar Más partidas Contra él ¿No? Eso quiere decir Que estaré jugando A un gran nivel ¿Cuál es mi apertura Favorita? ¿Mi apertura favorita Con blancas Y con negras? Bueno Con blancas Ya pueden haberse Dado cuenta Aquí en los dicharacheros Que siempre Juego inglesa ¿No? Bueno No siempre No al 100% Pero un gran porcentaje De mis partidas Comienzan con C4 O caballo F3 Que transpone Más o menos A lo mismo Y de negras Bueno Ahora estoy jugando Mucho la Karukan Juego también Algunas Sicilianas La Paulse No sé qué Juego cositas raras Juego cosas raras Para despistar A la gente No me gusta Jugar muy 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 Teórico Porque Porque bueno Es lo que más Tiene preparado la gente ¿No? Trato de salirme Un poco De esa De esa teoría Tan amplia Que hay Entonces intento Buscar cosas Un poquito más Dudosas Pero que tienen Que sacar Jugadas en el tablero No que me lo juegue Una máquina Aunque juegue la partida Hasta estoy jugando Con la persona Pero cualquier Cualquier persona Que tenga buena memoria De repente Justo si caes En la línea Que él se estudió Puedes perder la partida Simplemente Seas quien seas Hasta Magnus Bueno Hoy vimos a Nepomnianchi Que cayó en un truco teórico Que lo tenía preparado Anan Y Anan ganó Muy fácil Ganó en 17 jugadas Que eso en la élite Se ve muy poco ¿No? Pero bueno Te confundes un poquito Te metes en algo dudoso Y ya te revientan Simplemente Y si te revientan Bueno Abandonas Y para tu casa Llorar Y no No es la idea ¿No? Por eso yo siempre busco Cosas dudosas Cosas interesantes Allí Que se Que no sean muy malas Pero que se puede Que sean jugables ¿No? Que sean jugables Y no muy teóricas Vamos a meterle B5 Aquí a Gingo Biloba Que le queda poco tiempo Y ahora tengo un caballo A4 aquí Que parece que lo estoy reventando ¿No? Estoy comiendo el Caballito de C2 Y Dama B3 Alfil por C2 Le atrapo la dama Encima ¿No? No tiene casilla la dama Y tenemos dos minutillos Bueno Gracias Gingo Biloba Por la partida Y seguimos Seguimos A ver Con quien jugamos Por acá Alguien que no hayamos jugado Ese Balbart A ver ¿De dónde es Balbart? Creo que es de Lieche Ah no Kiribati ¿Dónde es Kiribati? No conozco Kiribati Thomas Stein Ajá Bueno Estamos jugando Contra Stein A ver Caballo F3 Si me permite hacer D4 Lo hacemos D4 Vamos a hacer D3 D4 Puede ser interesante ¿O no? Primero voy a lanzar Ay Si la lanzo Si vamos a lanzar ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Si la lanzamos Metemos un peón allá Vamos 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 a tratar de meter Un peoncito allá En la casa del otro ¿No? Y ahora D3 Simplemente Bueno ya tenemos un peón en H5 Que eso va a presionar Siempre Va a presionar En toda la partida Siempre tenemos algún H6 Podemos meter cosillas por ahí Ahora voy a meter un alfil Aquí en F4 Que está molestando Provocando E5 Si hace E5 Me deja en la casilla D5 En la casilla E4 Para mí solito Ahora voy a meter E4 Ahora me estoy metiendo en D6 Con mucha fuerza Y ya Ya la partida se le pone muy fea Al amigo Albart Se le pone muy fea Si Rey F8 Caballo D6 Tendría que ir a B8 O a C7 Para defender su alfil de B7 Ya tengo un salto de caballo F7 Un descubierto Aprovechando que mi alfil Está en F4 Atacando en esa diagonal ¿No? Alfil F8 Bueno Ahora tenemos jugadas Como peón por Ya debilitando por completo El flanco de Rey Es lo que voy a hacer Va a tomar Tener que tomar Df Y ahora Dama B3 Ahora presiono aquí en En B6 Dama C8 Sí Parece Bueno Parecía única ¿No? Y ahora tenemos Dama C3 Que Esta diagonal No sé cómo la debe defender ¿No? Ya Vamos a ver Vamos a ver Que plantea contra Dama F6 Dama C3 ¿No? Muy complicado Que pueda defender ¿Alguna experiencia? Sí Como la que tuvo en época Que me destrozaron en la apertura Sí Alguna vez Me destrozaron en la apertura Sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tengo para todo ¿No? Tengo partidas muy buenas Tengo partidas malas De pequeño Me reventaron también Muy fácil alguna vez Pero ya de Ya desde que tengo 2600 Alguna partida Sí Que me hayan destrozado Así Totalmente En la apertura Estoy tratando de recordar No recuerdo La verdad O sea Me han ganado Me han sacado Mucha ventaja En la apertura Pero no No me han reventado En 17 jugadas ¿No? O tan prontito O por lo menos No he abandonado Tan pronto O no O todavía podría seguir Luchando un poquitico más ¿No? Ya saben Que me gusta Luchar bastante A ver Alfil E5 Evito los damas por B2 Ya me quería entrar Aquí en B2 El amigo Álvar Y a la que haga Voy a hacer torre por H7 ¿No? Al menos que me ofrezca Cambio de damas acá Que efectivamente Es lo que hace Vamos a entrar por acá No me preocupo De comerle el caballo Porque lo que quiero Es matarlo ¿No? Quiero matar a Álvar Aquí Con su permiso Bueno Gracias Álvar Por la partida Y seguimos aquí A ver Recuerden apoyarme Con un like Allí Ahí vemos que vamos subiendo Se los agradezco A todos Onam Onam siempre me está retando Pero a 3 más 2 Mariano Aviol Rétame a 3 cero Para que podamos jugar Recuerda que siempre estoy jugando Aquí partidas más o menos Rápidas ¿No? A ver Che24 Killer A ver El asesino de Che24 ¿Quién será? No dice de dónde es Debe ser un killer total A ver Vamos a ver Con qué viene Tucu Tucu Nos queda un poco más De media hora De show Aprovechen para preguntarme Cosillas A ver Conversamos un poquito Y bueno Y jugamos Rétenme Rétenme bastante Recuerden que los últimos 10 minutos Siempre me gusta jugar Unas partidillas De bullet Con ustedes Ayer me reventaron Tenía Tenía más de 100 partidas Que no perdía Y me reventó Ril Ril Me reventó A un minuto Y bueno Hoy Vamos a ver Quien me revienta ¿No? A un minuto Puede pasar Cualquier cosa Ya saben que Un minuto Es una locura Una completa locura Ya Esta jugada Sí 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 Vamos a meternos aquí Amenazando cosillas Cosillas aquí en G3 Me provocaba mucho alfil por H3 Pero no vi No vi cosas Vamos a tomar acá Y caballo de 4 Parece interesante Va a tener que meter la dama en D1 Y traigo la torre Que no está haciendo nada aquí Está solita aquí En el flanco de dama Vamos a traerla a E8 Para que colabore con nosotros Tiene que hacer dama de 1 Porque tiene que defender el peón de C2 Así de simple Si no lo hace No lo defiende Y si no lo defiende Me lo como Me lo como con patata Claro que sí A ver A ver A ver Sin épica Porque sin épica Sobre Firuza Bueno Firuza Sin duda Ya está en la élite Llegó muy rápido la élite La verdad es que hace unos años Estuve jugando con él Bueno hace unos años En el 2000 A finales del 2018 Estábamos jugando un torneo en Alemania Estaba Firuza Yo conozco a su papá Y bueno Justo en ese torneo Llegamos a la final Nosotros dos Gané el torneo yo Pero Bueno Sin duda Ya se le veía Un super talento ¿No? Pero Fue Una locura total Como subió Como subió tan rápido En nada ¿No? Porque eso fue a finales de 2018 Y ya a mediados de 2019 Ya tenía un elo brutal ¿No? Tenía muchísimo elo Y ya rápidamente Llegó a los 2700 Sin problemas Y bueno Eso Fue sorprendente Fue muy sorprendente Lo que ha hecho Firuza A ver Esperen que Quiero ganar la Cheskiller Aquí Intentar ganarle ¿No? Si quita el caballo Le hago torre chido Y le como la dama de dedo Bueno Aquí está Aquí Se la dejó Me la como Entonces En ese torneo Bueno Justo perdimos el autobús Tuvimos que esperar Como dos horas El bus Porque es un pueblo Medio fantasma Allí en En Alemania Y Pero bueno La verdad es que en el torneito Nos divertimos bastante Pero Firuza Sin duda Va a llegar Muy lejos No sé para qué federación Ir a jugar ahora Después de que se fue De la de Irán Yo creo que Como está viviendo en Francia Seguramente jugará para ellos Y Con un Un buen apoyo Y además de De que él Trabaja muchísimo El ajedrez Como lo dijo Al finalizar La La copa de Charachera Trabaja muchísimo Casi 20 horas al día Está pensando en ajedrez ¿No? Él dijo que las 24 horas del día Pero tampoco puede ser tanto ¿No? Yo no me imagino Pensando 24 horas en ajedrez Aunque Es que no sé Siento Porque El cerebro El cansancio mental Es Enorme ¿No? Si todo el día estás pensando En En ajedrez Saludos Leomar Saludos A mis compatriotas En Venezuela ¿Cómo me veo a la ciega? La verdad es que me veo muy bien Siempre me ha gustado Jugar a la ciega Eso no le he entrenado Alguna vez di alguna simultánea A la ciega 4 o 5 personas No mucho No No como el americano Timur Gariev Que creo que dio a 64 No sé Una bestialidad Así que Eso es imposible Yo di a 4 o 5 Pero De una media de elo Bastante razonable 2100 2200 de elo Al comienzo estaba nervioso Porque no No estaba seguro De si lo iba a poder decir Pero al final Te crean unos tableros En la cabeza Y bueno Vas ahí calculando Los recuerdas Tienes que estar muy concentrado Eso sí Partidas a las ciegas Blitz Bueno Vamos a ver Vamos a ver Va a estar muy interesante Y hoy Hoy va a estar muy interesante El match de Alan Con Con el Fono Así que quédense con nosotros A disfrutar de eso Yo también los estaré siguiendo Y ver que aprendo también Para prepararme Para los siguientes matches Como les dije hace un rato Mañana tengo un match Contra el Gran Pepe Y el sábado Tengo un match Contra un invitado especial Tengo un match Contra el invitado especial Creo que es a las 7 y media De la noche Antes de eso Estaré comentando Para ustedes La Copa de Naciones Así que Acompáñenme Acompáñenme ese día Ese día tendremos mucha actividad Mucha actividad Y estaré Muchas horas Con ustedes aquí En Chat24 Compartiendo con ustedes Y viendo un poco el chat ¿Cómo diferencian Los tableros de la ciudad? No sé Es natural Creo No me estoy fijando Si tablero 1 Tablero 2 Simplemente los tengo en la cabeza Recuerdo la posición Contra quién es Y listo No es tan complicado Como se cree O sea Es que si Te sale más o menos natural Se te hace un poco más fácil Mañana Mañana contra el Gran Pepe Mañana estará comentando Alan la Copa de Naciones Por allí en Facebook Y en Twitter Si pueden Seguirme Y los que me siguen También Pueden ver Las actividades Y aquí Bueno Yo no me estoy divirtiendo Tanto porque el amigo Aria Yal Me quiere Reventar ¿No? Ya Después Tiene que lanzar F4 Buf 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 inf Voy a hacer esto Voy a comer acá Y voy a lanzar G5 En algún momento Le queda poco tiempo Pero estoy Estoy Me está apretando mucho Y Ya saben Que no me gusta Que me aprieten De esta forma de esta forma porque me quiere reventar y yo no me gusta que me revienten intentaré aquí cosas por el flanco de rey, esto parece una partida del foo, parece una partida porque está un poco desastrosa por el flanco de dama pero por el flanco de rey también hay desastre hay diableo y bueno a ver que le hacemos aquí tenemos trucos o no tenemos trucos tenemos g6 peón por uy es que peón por tiene alfil por y no tengo remate aquí con alfil g5 porque tiene torre g8 a ver, a ver, a ver que cosillas, que le hago que le hago al amigo arial tengo g6, peón por peón por y luego entrar con la dama, algo así o que estoy pensando mucho y ya saben que esto es malo para la salud pensar mucho para la salud a ver, a ver, a ver tengo caballo por no tengo caballo por no tengo nada realmente voy a poner este caballo por acá y después pensar que hago alfil c6 quiero meter un caballo n4 me está reventando killer ah, le amenazó a la torre no me había dado cuenta que le estaba amenazando a la torre estoy viendo mucho el tablero de este lado que es algo que no recomiendo siempre hay que tener todo el tablero en la cabeza todo el tablero ya no veo no veo cómo reventarlo la verdad la verdad es que no veo bueno, ahora aquí me dio una pequeña opción porque estoy entrando muy fuerte acá y a ver vamos a meterle un truquito que tengo interesante por acá cuál es la idea es el fil por c4 caballo por f6 sí y apeón por tengo torre b7 y si se quita con la dama tengo torre por h7 dama h5 jaque al fil h6 y mate no? mate rile rey acá vamos, vamos y ahora tengo lo que les dije torre por rey por dama jaque rey aquí y al fil jaque bueno, esto se los comenté hace un momento y tengo al fil g7 mate que bonito que bonito gracias aireal por la partida terminamos ganando una partida muy bonita la verdad me gustó bastante me estuvo muy divertida si, el tiempo estoy jugando bastante rápido la verdad es que esto este entrenamiento me está sirviendo mucho y este compartir con todos ustedes la verdad es que está siendo muy divertido y muy gratificante para mí speed bishop esto me recuerda a un amigo que tengo por ahí que se hace llamar sharp bishop peligrosísimo con armas el sharp a ver cabello c3 d6 vamos a hacer d5 y ver si nos deja sacrificar speed bishop también estamos sacrificando mucho hoy muchas cosillas interesantes ya yo sé que a la gente le gusta mucho más la táctica que el juego posicional es más vistoso obviamente pero el juego posicional también tiene sus sus sutilezas y sus tiene una belleza que no se ve a leguas pero si vas profundizando y cada vez que vas mejorando en ajedrez le vas agarrando más el gusto a la táctica posicional sacrificio posicional de peón sacrificio posicional de pieza a veces sacrificio posicional de dama también cosas muy muy hermosas nos brinda el ajedrez ahora vamos a meter un caballito por acá o le hacemos b5 directamente no vamos a epa epa no b5 vamos a lanzarle b5 una vez que nos está regalando algunos tiempos el amigo speed bishop y voy a hacerle bueno si hace el fil b3 b4 me voy a comer el peón d4 si me voy a comer ese peón aunque se meta aquí el caballo el caballo bishop el caballito me lo como me lo zampo me lo devoro si firusa falla bastante en lo posicional o sea comparado con la gente de suelo en la táctica si tiene algo impresionante que las huele en un segundo huele la táctica excesivamente rápido firusa muy bueno pero magnus por ejemplo es al contrario él tiene obviamente en la táctica es muy bueno pero su fuerte es lo posicional el fuerte de magnus carcene es lo posicional aquí me va a amenazar algún mate en h7 o no estoy esperando un caballo g5 a ver y que yo haga un premuff cualquiera y me meta un dama por h7 mate bueno aquí esto me lo voy a comer me lo zampo y vamos a hacerle d5 vamos a hacerle d5 tenemos torre y que y un peón de más no papapá si un peón tenemos 6 peones contra 5 así que un peoncito de más tenemos que cambiar damas y bueno ver qué pasa ver qué pasa aquí estamos bastante ganados ya falta poco para llegar a la locura de un minuto vamos a jugar un ratico un minuto también y bueno quédense con nosotros recuerden dar like dedito arriba pulgar arriba si les gusta si les gusta el show no solo a mí siempre siempre intenten darle like a todos los que les guste obviamente si lo disfrutan por ejemplo los comentarios del foo y a Yelen Miguelito ya sabemos que Miguelito analizando partidas es brillante la verdad y super animado todos 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 el foo con sus grandes ideas y ahora Alan también lo tenemos aquí en Chess24 y pueden disfrutar de todos nosotros también pueden hacerse premium con el código barro que está aquí arriba 40% de descuento aprovechen aprovechen antes de que se acabe la cuarentena aprovechen para entrenar ajedrez aprovechen para ver videos de Chess24 gracias Pete aprovechen para todo esto para disfrutar de todo de todo de todas las actividades a ver a ver a ver a ver a ver a ver quién es este a ver Basilis Crotrostros no sé un amigo griego vamos a ver que vi que tenía bastante elo vamos a jugar con él a ver de repente me revienta la verdad es que ese es lo que tengo para ser mucho parece mucho elo no no estuve en el Open de Sevilla tenía pensado jugarlo pero bueno al final tuve algunos inconvenientes y no pude no pude participar pero espero algún año poder ir al Open de Sevilla siempre he intentado jugar bastantes torneos aquí en España esperense un momento que aquí me quiere comerse mis peones y esto no me no me agrada ¿a quién le gusta que se comen sus peones a nadie? no tengo el Filo F4 vamos a hacer esto parece muy teórico me está jugando muy rápido y eso no me gusta no me gusta nada que me jueguen tan rápido porque eso significa que me estoy metiendo en lo que se conocen y a mí no me gusta meterme en las cosas que se conozcan los demás me gusta lo que conozco yo a ver vamos a intentar cambiarle damas ¿no? ¿intentamos cambiar damas o no? ¿o le hacemos caballo E5 directamente después algún F4? vamos a cambiarle damas vamos a cambiarle damicelas estoy un poquito peor me parece ¿no? puede cambiar damas torre de 8 ah torre ahí bueno me pareció un poco mejor si ponía la torre de 8 para él ahora voy a tratar de llevar el caballo A5 cuando la estructura está así A7 B7 C6 un caballo en A5 siempre es molestísimo eso siempre tenganlo en mente un caballo en A5 todavía no sé cómo meterlo pero lo voy a meter créanme que voy a meter ese caballo en A5 como sea o en C5 si me mete caballo E4 voy a hacer caballo por E4 D por E4 y caballo C5 ajá se metió por allá bueno ya lo metí allí y ahora no tiene muy claro cómo puede defender ahí el peón de B7 ¿no? me lo estoy comiendo si lo avanza me como el de C6 aquí tiene que ser una jugada como caballo E4 me parece me parece que es lo más razonable y allí tengo que tomar una decisión porque si como de caballo él come de F yo como en B7 y él va a comer en B2 y ahí bueno el peón de E4 se queda un poco débil el caballo en A6 realmente está mal estaba pensando no entregar el peón o sea caballo E4 alfil por E4 F por E4 caballo por B7 y de esa forma no entrego el peón de B2 pero no estoy muy seguro si entregarme alfil de G2 que como siempre les digo es el alma de la posición el dragoncito con negras contra quien el dragoncito con negras ya saben que lo empleo mucho y si es una jugada como torre B1 el de A2 también está cayendo pero es que están cayendo todos todos mis peoncitos que esto no es agradable cuando estás perdiendo peones allí bueno lo bueno es que no me puede atacar el caballo de B7 no me puede atacar el alfil de D6 está defendiéndose allí encima está obstruyendo el caballo de A6 para que entre en juego una jugada como torre C1 parece buena tocando ahí en C6 si alfil por A2 simplemente torre por C6 tendría que ser caballo B8 torre C7 y bueno siempre estoy incomodándolo siempre estoy incomodándolo bastante allí ahora puedo poner esta torre aquí en D1 parece bien parece una buena posición para nuestra torre y ahora ya quitamos el alfil de la gran diagonal H8 A1 ahora podemos quitar nuestro alfil y amenazar algún caballo de 6 ¿qué les parece esa? parece interesante ¿no? vamos a hacer el alfil A3 todavía sigo impidiendo que el caballo salta B4 tenga saltos allí molestos y convenados simplemente caballo D6 estoy haciéndole el famoso doblete ¿no? doblete mal tiempo y vive la pasión de tu doblete a ver a ver a ver claro Ángel ¿cómo no va a poder saludar? claro yo me gusta conversar mucho con la gente y claro que me puede ¿qué se siente ganarle a Carson? bueno es está bien pero tampoco hay que hacer una exageración ¿no? porque estamos hablando de partidas de un minuto si una partida clásica bueno tuviese más emoción obviamente pero partidas de un minuto no no es tan tan excitante ¿no? como si le ganaras una partida clásica al gran Magnusetti al siempre peligroso Magnusetti Almendrado ¿no? el Almendrado como le dicen por allí le dice por allí a ver a ver aquí comemos esto bueno al final tenemos dos peones de más finalito muy bueno ya estamos completamente ganados 30 segundos de más también así que el amigo Trovalov podría abandonar ¿no? si torre de 8 alfil f3 va a cambio torres ya saben que me gusta simplificar mucho las cosas cuando tenemos cuando tenemos material de más ¿no? vamos a darle un jaquecito aquí primero y después hacemos torre de 1 ¿no? le seguimos intentando cambiar las piecillas aquí cambiamos vamos a meterle un alfil acá ya clavamos eso le hacemos e4 y terminamos ganando otra piecilla gracias Trovalov por la partida thank you y seguimos seguimos a ver y 42 todavía nos queda todavía nos queda un tiempito más para seguir jugando partidas de 3 minutos creo que dos partiditas más o por lo menos una vamos a jugar una partidilla más de 3 minutos a ver con quién la jugamos tucutucu tucutucu con la Lónidas la Lónidas ya hemos jugado con él sí de Chile la Lónidas vamos a jugar una partidilla con él bueno la verdad que les agradezco a todos por acompañarme estos días había tenido menos menos visitantes ¿no? aquí hoy está está entrando bastante gente siempre se los agradezco yo intento hacer lo mejor que puedo y que les guste que les guste lo más importante que disfruten de los comentarios y de las partidas a ver a ver a ver ¿qué te pasó con la madre del niño hindú? ah esa historia ¿no? bueno Miguelito no me dejó contar esa historia se molestó mucho ¿no? cuando se la estaba contando me dijo que lo estaba le estaba haciendo petar bueno la Lónidas parece que no está así que vamos a buscar otro reto por aquí tucutucu tucutucu a ver what is Cuban ¿quién será what the Cuban? no lo conozco vamos a ver vamos a ver si está por acá y jugamos con él bueno jugamos la última ronda del Open de Blissingen en Holanda teníamos seis y medio los dos pero él con tablas hacía norma de gran maestro ¿no? yo tenía que ganar para ganar el torneo ya que habían otros con el mismo puntaje yo tenía mejor desempate pero tenía que ganar entonces antes de la partida la verdad es que no lo esperaba se me acerca la mamá y me pide tablas ¿no? me dice que si le puedo dar tablas a Pragnananda para que haga su norma ¿no? y yo le dije con mucha pena que no que bueno que si era tabla la partida sería tabla pero que había que jugarla porque yo tenía que ganar para ganar el torneo o sea y la diferencia de premios era bastante grande así que tampoco me podía dar el lujo si estoy jugando nueve días un torneo es para intentar ganarlo ¿no? entonces bueno me pidió tablas medio que se molestó un poco y después jugamos una buena partida de repente explico el final en estos días les explico un poquito el final que jugué con Pragnananda que estuvo muy bonito la maniobra que tuve que hacer para ganar y al final terminé ganando el torneo así que me fui muy contento además de haberle ganado a a Pragnananda también porque muchas veces he perdido partidas cuando la gente tiene que ganar me parece Norma DGM ya me me toca un poco la cabeza y me termino concentrando un poquito recuerdo una partida contra contra Giri cuando él estaba pequeño bueno la verdad es que tenemos edad parecida pero él estaba mucho más pequeño que yo y y él tenía que ganarme para hacer terminar su última Norma DGM después salió en todas las revistas ganando la Edithurrizaga terminó el título de Gran Maestro Anish Giri ¿no? bueno y entonces después ya las partidas siguientes jugamos un match ya cuando él tenía 2670 por allí jugó dos partidas le gané las dos partidas y me tiró las piezas ¿no? Anish me tiró las piezas gracias What the Cuban ahora vamos a comenzar con un minuto bueno tenemos muchas historias para contar aquí si quieren se las cuento si no quieren si no solamente les cuento aquí la lo que está pasando vamos a jugar con alguien que no es Premium vamos a jugar un minutillo vamos a ver si lo animamos a que se haga Premium ¿no? vamos a ver el capa el capa 305 anímate anímate a hacerte Premium aquí y poder disfrutar de los videos y aprender un poco más del ajedrez ¿no? Joel Blanco bueno hemos jugado dos partidas seguidas contra Cubano ¿no? porque el otro What the Cuban tiene que ser Cubano también ¿no? a ver aquí comemos en D4 vamos a jugar doble fianchetto ¿no? con B3 alfil B2 torre C1 torre A1 aquí vamos a hacerla ¿cómo reaccionó Topalo en noviembre? no, muy bien Topalo es este Topalo es todo un caballero así que después que le gané esa partida analizamos un poco ¿no? analizamos un poco y bueno yo estaba muy contento obviamente por haberle ganado a Beselín y habíamos tenido una experiencia en la Olimpiada de de Turquía años atrás habíamos jugado una partida súper interesante con sacrificio y cosas la verdad es que en un momento yo estaba mejor de negras y al final en el apuro de tiempo me faltaba una jugada para llegar al control me puse a hacer una jugada larga tenía que hacer la jugada más corta del tablero que la que estuviese más cerca del reloj me puse a hacer otra y perdí por tiempo ¿no? pero pero en esa esa partida ya habíamos tenido después él fue y me pidió disculpa por haberme ganado esa partida de esa forma y allí me di cuenta que era una una gran persona ¿no? esa partida me había afectado bastante porque si yo ganaba esa partida ganaba ganaba medalla ¿no? ganaba medalla olímpica gracias el capa por la partida hubiese sido mi segunda medalla olímpica la primera la gané en el 2006 una medallita olímpica allí a ver es Vyatoslav Korniev él debe ser el hijo de Oleg ¿no? de Oleg Korniev ya hemos jugado bueno con Oleg si he jugado mucho una partida mía con blancas para estudiar me pide Carlos a ver una partida mía con blancas bueno la de Topalo tengo varias pero bueno esperen a ver si salen por ahí de repente traemos sorpresas por allí y les muestro algunas con algunos con comentarios ¿no? que sería mucho más interesante para ustedes a ver a ver intentaré traérselas pronto por acá por esta vía por Che 24 a ver caballo B5 aquí este peón se queda muy débil la verdad es que tengo caballo G5 directamente ¿no? a la siguiente jugada ¿sí? vamos a hacerle caballo G5 estoy comiendo en E6 y no tiene como evitarlo se le quedó todo muy débil aquí a al amigo Korniev Korniev bueno comemos aquí en E6 comemos comemos directamente o no sí vamos a comer directamente sí vamos a comer aquí en F5 también podemos comer aquí a ver ¿dónde comemos? es que tenemos muchas cosas acá vamos a meter esta torre acá ey no juegues lento se me olvida que estoy jugando un minuto encima que estoy conversando aquí con ustedes se me olvida y me puede reventar acá esa esa estaba esperándola para meter esta ¿no? caballito por acá caballito por tucu tucu tomamos tomamos todos tomamos vuelvo a tomar aquí y bueno ah quiere mantener ahí bueno está bien está en todo su derecho ¿no? a ver hacemos E4 E5 sí D6 caballo por E5 tomamos a 15-7 y no tiene como parar el peón no tiene como parar el peón el amigo Kornayev gracias envía tus love y seguimos 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 aquí tucu tucu ya jugamos con alguien no premium también anímense anímense a hacer premium recuerden que obviamente nosotros en los dicharacheros tenemos que darle prioridad a los premium que nos apoyan para estar aquí con nosotros o sea si quieren apoyarnos háganse premium y y bueno colaboren con nosotros ¿no? colaboren con Chas24 colaboren con todos nosotros que siempre intentamos hacer lo mejor posible para ustedes para que puedan disfrutar no hoy no he hoy no he perdido hoy no he perdido partida ayer perdí una tenía varios dicharacheros que no perdía como se los comenté pero bueno a veces toca perder ¿no? a ver vamos a tratar de jugar rápido ayer las últimas partidas están intentando jugar a una velocidad impresionante me salió mal porque regalé algunas piezas pero bueno se puede intentar ¿no? a ver tucu tucu comemos aquí caballito por acá alfil por acá ajá caballo para acá amenazamos caballo por B2 a ver toma me da ese alfil que siempre es muy importante parece un error a ver me he dado ese alfil vamos a comer acá vamos a hacerle dama B6 defendiendo nuestro peón de D4 podemos hacer D3 el alfil hey D3 gana pieza ¿no? aquí ganamos pieza una piecilla vamos a meter este por acá este por acá parece buena sí comemos como aquí en E4 mi idea era comer acá uy regalé la pieza ¿no? ya ya les dije esto de jugar tan rápido a veces trae malas experiencias ¿no? a ver torre 1 torre acá tengo que defender ahora este con este esta torre por acá torre por allá tucu tucu comer comer ajá a ver como pongo las piezas acá para que no me las coma torre por acá voy a comerme el de H4 esta bueno simplemente como torre D1 me estoy comiendo el peón de D5 ¿sí? aquí tengo esta vamos a hacerle esta y le ganamos el final ¿o qué? tucu 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 sí creo que sí hey bueno vamos a comerle rey acá rey acá ahora me tiene que permitirme entrar acá D5 tucu 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 rey rey por rey por y comenzamos a avanzar ¿no? coronamos vamos a ver este hacke molesto bueno gracias Chex por la partida estamos jugando un poquito más rápido ¿no? estamos jugando un poquito más rápido Premium ¿qué beneficios tendrías? bueno tendrías muchos más vídeos tienes muchos muchos tienes miles de horas de entrenamiento de ajedrez allí tienes el entrenador de táctica puedes acceder a alguna algunos torneos que hacemos por acá que otros no pueden puedes este bueno aprovechando el 40% de descuento ¿no? y obviamente tienes prioridad aquí para jugar con con nosotros en todos los dicharacheros sin duda alguna serie de Magnus sí hay una serie de Magnus subtitulada muy buena también tienes de todas aperturas y ahora pronto vendrá contenido nuevo que que obviamente podrás disfrutar si te haces Premium así que hazte Premium hazte Premium aprovecha el 40% de descuento y y bueno apóyanos también a nosotros ¿no? a nosotros también nos estarías apoyando a todos los grandes maestros que estamos aquí en el equipo de Chef24 vamos a meterle de 5 ya me cansé a ver el Chef Lee está jugando rapidísimo ¿no? alfil B4 que me vas a clavar allí ¿o qué no? bueno caballito por acá caballito por allá pim pum pan el peón de B7 me lo quiero zampar no me lo deja zampar a ver cambiará sí cambiamos todo ya bueno finalito igualado ¿no? estamos cayendo finales muy igualados últimamente bueno vamos a comer acá voy a comer acá y voy a jugar T-Dama acá quiero comerme el peón de B7 sí me lo zampo a ver zampamos no no quiere zampar ¿no? hey me quiere comer el peón de allá eh ya 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 no veo muy claramente como puedo presionar aquí este finalito me va a comer allí sí yo como acá y ahora ¿cómo hago? a ver Dama acá ay está jugada no la encontré menos mal era la única que tenía en la posición Ya, me va a hacer esa Sí, esa me molestó Porque evita mi plan maléfico Que es avanzar el peoncito Parece un plan sencillo, pero Bueno, lo está tratando de evitar Ahí lo evitó, pero tiene que entregarme la pieza Voy a regresar con esta alfil acá Para defender Vamos a darle esta por acá Aquí cambiamos, ¿no? Simplemente, alfil acá, alfil acá Comemos, alfil acá, rey acá Hake, g4 Y bueno, ganamos la partida Gracias Chesblis por la partida Bueno, ahora en 5 minutos Entran Elfo y Alan Déjenme ver un momentico Para ver que todo va bien A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Aquí Aquí están Preparándose ya, preparando, concentrándose Elfo y Alan Vamos a ver las últimas dos partidas de un minuto A ver, vamos a jugar con Galopador Galopador, ya hemos jugado alguna vez con él Es súper rápido Así que hay que tener Cuidadín Liren Cuidadín Liren A ver, Agustín les puede dar la información De cómo hacerse Premium Y todo eso Así que Mientras puedan Aprovechen este 40% de descuento Es mi recomendación Es mi recomendación Y siempre estaré aquí con ustedes Siempre estaré aquí con ustedes Para que puedan disfrutar de más Y si quieren ver Quieren ver una serie de De Dragoncito A ver si pronto Pronto se las hago Para que puedan disfrutar del Dragoncito Y que puedan jugarlo Que puedan jugarlo más tranquilamente Bueno, aquí va a ser E4 O no hace E4 Vamos a meter este por acá Esa, esa fue un poco rara Así De Galopador A ver, comemos este Estamos comiendo muchas cosillas Por acá Y bueno Simplemente me retiro Ya el caballito hizo su trabajo Hizo un trabajo enorme Y espectacular Vamos a hacer una rara Vamos a comer acá Quiero complicar un poquito la partida Para que sea un poquito ¡Ay! Este jaquecito aquí ¡Ay! Galopador ¡Ay! Galopador Gracias Gracias por la partida Galopador Y vamos a jugar la última Vamos a jugar la última Vamos a jugar la última partidilla A ver contra quién la jugamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a ver quién ¿Quién? ¿Quién se anota en la última partida del día? A ver Escriban por allí A ver a quién veo A quién veo A ver quién se anota en la última partida del día Tucutucu Tucutucu Pero atentos Pepe tiene una del dragón Pero no sé si es el dragón normal O el dragón acelerado A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver quién jugamos La última partida Tucutucu Tucutucu José Valencia A ver, aquí podía José Valencia ¿Dónde está José Valencia? No lo veo José Valencia José Valencia José Valencia No lo veo No lo veo No lo veo Bueno, vamos a jugar con Matador De victorio Y con esta partida Nos despedimos El día de hoy Nuevamente Muchísimas gracias Por haberme acompañado Recuerden Ahora estará El foo con Alan Quédense con nosotros Apoyándolos Y disfrutando de ese match A la CIA Que va a estar impresionante Así que Quédense con nosotros Y apoyen a Alan Y a el foo Uy, qué locura es esta Parece Este tipo es súper teórico ¿No? El amigo Matador Está metiendo Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Ey, 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 ey Esto no me gusta Esto no me gusta Lo que estoy viendo acá ¿No? A ver, me está metiendo Un hack por acá Me está La verdad es que Me está destrozando Sí Y ya no tengo salvación ¿No? A ver ¿Pero qué fue esto? ¿De dónde salió El Matador de victoria? ¿No? A ver Aquí No sé por qué Me metí en este lío Teórico Ya saben que no me gustan Los líos teóricos Pero me metí Sin querer Sin querer Sin querer Sin querer Bueno, ya retiramos Ese caballo de ahí Que me estaba molestando Una barbaridad Vamos a meter esta dama acá Y no Yo voy a comer ese Voy a comerme ese Voy a meter esta torre acá A ver Esta torre La tengo que poner por aquí En E8 ¿Será? ¿No? Sí Ay, la dama Se la había dejado No me la comí No, me comí La damisela De El Matador de victoria Ahora meto este caballo Para acá Que no sé Para qué La hice La verdad Ah, bueno Ahora me regaló esta Me regaló esta Me regaló esta Y bueno Terminé ganando una partida Donde estaba completamente perdido Y va a cerrar con una derrota Gracias Matador Gracias a todos Por haberme acompañado Un gran abrazo Quédense en casa Y disfrutando ahora Del fo Contra Alan A la ciega No No